Afganistán sigue afectado por fuertes precipitaciones que han causado mortíferas inundaciones en varias partes del territorio. En la provincia de Gor, en el oeste del país, las lluvias del viernes causaron más de 50 muertos, según un balance provisional, y más de 3.000 casas quedaron destruidas. Pensamos que serían como las del pasado. Creíamos que si llegaba la inundación no sería grande, pero fue muy grande. Se llevó todo lo que había en nuestra casa, no quedó nada. En la noche del sábado, nuevas precipitaciones afectaron numerosos distritos de Faryab, en el norte, provocando la muerte de más de 60 personas y daños a más de 1.500 viviendas. La semana pasada, cientos de personas murieron cuando inundaciones repentinas asolaron la provincia septentrional de Baglan. Afganistán es, según los expertos, uno de los países más expuestos al cambio climático. Desde hace semanas registra fuertes temporales, tras un invierno anormalmente seco y varios años de sequía.